Vamos a una entrevista que tenemos con Emanuel Alonso. Emanuel Alonso es ejecutivo de venta de Telenor, específicamente en el tema de internet y si esos servicios. Así que con él vamos a conversar sobre los paquetes HD gratis que tiene la empresa a los clientes que tengan sus vacunas puestas. La segunda o la tercera dosis, Emanuel. Buenos días, Emanuel Alonso. Gracias, buenos días. Un placer para mí estar por aquí en este tan visto programa. Y más con una información tan importante como este tema de la vacunación. Ok, adelante. ¿Cómo es el asunto de los paquetes gratis? Cuéntanos. Bueno, como un apoyo a la campaña que está teniendo el gobierno para lo que es la vacunación, para que la población se siga vacunando, Telenor ha desarrollado esta campaña, donde por adquirir cualquiera de nuestros servicios o hasta también hacer un pago de factura y presentando tu tarjeta de vacunación con las dos dosis importantes, con las dos dosis. Dos dosis. O sea, la tercera no es exigida. No es exigida todavía. Con las dos dosis puedes participar adquiriendo uno de estos paquetes de canales HD. Lo puedes frisar ahí en la imagen, donde están lo que son los paquetes de película, deportes, infantiles, culturales y variedades, y también Samaná. Estas promociones para Provincia Hermana Nacional, Duarte y también Samaná. Una pregunta, ¿esta oferta es permanente o es simplemente por un mes el tiempo de los paquetes gratis? Sí, son 30 días que estaría vigente el paquete sin costo. A partir del término de los 30 días, ¿usted tiene la opción de quedarse con el clave? De quedarse o de... Claro, o de darle de baja, como dicen. Exactamente. Esta promoción está el 31 de agosto y como dije, es un aporte que está haciendo Telenor para motivar a lo que es la vacunación. Estos paquetes obviamente tienen un costo mensual y la persona que lo adquieran, ya lo han adquirido una gran cantidad de personas, porque son canales en HD con variedades también de programación y que nosotros lo estamos dando gratis por un mes, perdón. 30 días. 30 días presentando la tarjeta de vacunación. A las personas que hacen los pagos en línea o solicitan servicios en línea a través del 809-725-0808, también pueden participar enviando su tarjeta de vacunación y sus datos y eligiendo uno de los paquetes en ese WhatsApp 809-725-0808. Bien, bien, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta a Francis Rodríguez, Carolina Medina? Para Emanuel Alonso. Felicitar a la empresa por tener un compromiso social que deben de asumir las instituciones, de hacer lo que sea necesario para motivar a los ciudadanos a que optemos por la vacunación. Es un compromiso social, tanto a nivel de las personas y como empresa, que qué bueno que lo estén haciendo y la gente pues a que aproveche las ofertas, por supuesto. Ya está en pie. Está vigente hasta el 31 de agosto, es el último chance. Es decir, a partir de esta fecha hasta el 31 de agosto, del mes que viene, parte de lo que queda de julio y el mes que viene. Exacto. Nosotros estamos hablando de este media tour, pero ya está vigente la oferta. Por ejemplo, si usted se desea hacerlo ya el 31 de agosto, va a tener un mes con el paquete chévere de su preferencia totalmente gratis. Ok, ok. Y algunas restricciones se aplican, como dicen. Perfecto. Otra pequeña. Una pregunta al margen de la oferta que tú vienes a promocionar. Telenor está ofertando internet a nivel de la ciudad completa. Claro que sí. Todos los puntos. Sí, nosotros tenemos el despliegue de fibra óptica, vamos a decir, prácticamente en la ciudad completa y casco urbano, también en la mayoría de los campos, donde usted puede adquirir un servicio de internet. ¿En la mayoría de los campos también? Sí, claro. Oh, qué bien. Tenemos internet. Lo he visto trabajando por ahí, por Jaya, a los vehículos de aquí. Jaya está enterito. Jaya está entero. Sí, sí, claro que sí. ¿En Francia? Jaya es uno de los parajes que están más avanzados. Como le decía, puede adquirir internet a partir de 1,150. De los distritos más avanzados, exactamente. Con 1,150, ¿cuál es el nivel? La velocidad es 5 MB de bajada con 3 MB de subida. Este es un servicio en fibra óptica que te garantiza estabilidad y un servicio, no es porque uno otra vez aquí, pero un servicio de calidad. No, no, pero claro, yo soy cliente del internet de acá y del cable, por supuesto. Claro. Y realmente me parece bastante bien. Así es. Definitivamente. Muchísimas gracias. Cómo no, entonces, ¿alguna otra acotación, Emanuel? Algo que quiera agregar, ¿verdad? No, porque se motiven, hay que motivarse a vacunarse y para mantener lo que es el COVID controlado hasta llegar a su punto cero y presentar esa vacuna para adquirir estos paquetes sin costo por 30 días. Cómo no, pues gracias a Emanuel Alonso, Ejecutivo de Venta de Telenor. Cómo no, pues gracias a Emanuel Alonso.